Siento los pasos de la barca persiguiéndome No sé qué pasa, pero sospecho que al dormir Soñé que un lapso de temor venía pidiéndome Y hoy en sus brazos, este me confirmó que sí que está aquí La muerte que pedí al fin me conociera Para que me concediera el partir que condujera A mí la tira otra era, pero aunque viera deseos Ante esta despedida, una prórroga planteo Pero tanto de inmediato en sus gestos negativa Que se quebranta mi vida, insinuando despedida Que motiva una abducción que influye por presión a otras Sintiendo así que depresión une todas mis notas Con las otras y las demás en poemas, lúgubres O teoremas que denotan cuán rota está la cumbre Que cubre mis rotas alas con las gemas de la hoz Pero aunque hay temor deseos, también hay por ver a Dios O mejor aún, por encarar la voz que intermitentemente dice que está bien Mi menesterosamente puente que Hoy a la losa y a la vida reúne Y confirmo esa teoría, la luz al final de un túnel Pero es, también hunde con un vértigo infinito El cual resta vitos y suma pseudo delitos Que por instinto marqué en este trémulo epitafio Pero no, no morí, era la traición de un presagio Un presagio me dijo ayer que hoy no llegaría a ser un mañana Y que me iría sin volver El mismo me dijo que la locura me hundiría entre sus ramas Para jamás emerger Pero ayer llegó a hoy, su fallo me traicionó La locura fue lo contrario a lo que vaticinó Sigo en pie con dolor, no alcancé el epitafio Ni estoy en un sanatorio, fue la traición de un presagio Hoy siento un distanciamiento mayor con la realidad Pienso en maleficios contra esta sociedad Con frialdad lanzo mi aliento contra el viento que me arropa Hayo beneficios al dejar sonrisas rotas Y así brota de mi loca y ágilmente una pregunta ¿Qué mierda pasa? Porque mi corazón se junta Con la escasa razón que usurpa pureza mi alma Porque pienso en alivio cuando presiento que el magma Y el delirio del infierno me someterán No sé por qué deseo sufrir con mayor afán A sentir que alguien me ama Me río del llanto, lloro solamente cuando Quien no es gente sufre y parto Soy consciente pero en tanto el tiempo pasa Dudo más que esté vivo pues el odio solo despierta la paz Tengo las pruebas de que no he muerto pero al mismo tiempo Dudo de ellas pues me escudo que como todos me miento Y como todos me pervierto con el cruento palpitar Del reloj que forjó el momento en que volar Vi para no regresar mi sensatez Y para fusionarme con la vejez de esta especie que especifica Quien o que se estanca en la especie que edifica El poder que embarga mil sueños que viví Vi antes de este dolor Pero no, no enloquecí, un presagio me traicionó Un presagio me dijo ayer que hoy no llegaría a ser un mañana Y que me iría sin volver El mismo me dijo que la locura me hundiría entre sus ramas Para jamás emerger Pero ayer llegó a hoy, su fallo me traicionó La locura fue lo contrario a lo que vaticinó Sigo en pie con dolor, no alcancé el epitafio Ni estoy en un sanatorio Fue la traición de un presagio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!